Buenas prácticas para el despliegue de una solución blockchain. Durante los últimos 10 años ha habido una evolución sin precedentes de tecnologías, donde las capacidades de desarrollo y la evolución de la sociedad están quedando prácticamente a la mano de la hiper digitalización de los procesos. La automatización y la toma de decisiones en ambientes controlados por entes no humanos. En el caso de blockchain, es imperativo que las industrias se acerquen a estas tecnologías como un elemento complementario a su proceso de transformación digital, sino como un ecosistema tecnológico donde la colaboración y la descentralización representan mayor visibilidad y escalabilidad de su negocio. Dicho lo anterior, es necesario que se elabore una hoja de ruta adecuada para su implementación, observando buenas prácticas y teniendo en cuenta todas las características de blockchain que la hacen una tecnología disruptiva y diferente a las demás. Lo primero y más importante es identificar la importancia del proyecto para el negocio. ¿Tendrá un impacto real en mi industria? ¿Cómo puede mejorar el estado actual de las cosas? ¿Se puede mejorar o agregar funcionalidades una vez esté al aire? Es necesario tener una idea clara y certera del valor agregado que se propone para las posibilidades comerciales necesarias para su crecimiento. Cualquier propuesta blockchain debe considerar estos cinco elementos, distribución, descentralización, tokenización, encriptación e inmutabilidad. Habiendo verificado esta lista de chequeo, es necesario considerar las capacidades y limitaciones que existen para su transformación digital y enfocarse en la planificación estratégica de la solución para tener un punto de partida aterrizado a la realidad de la empresa. Definamos tres elementos clave para determinar el punto de inicio de una hoja de ruta adecuada hacia el despliegue de una aplicación blockchain. El primero de ellos es la colaboración, que se trata de encontrar los aliados correctos en el ecosistema blockchain que ayuden a impulsar la implementación de nuestra solución y que al mismo tiempo los colaboradores o aliados se beneficien de ella. En el segundo lugar, la tolerancia al riesgo es clave. Sabiendo que estamos en un escenario experimental en el que probablemente debamos tomar algunos cambios de dirección respecto al plano original por ajustes e imprevistos que se presenten sobre la marcha, en la etapa de desarrollo es necesaria la prueba y error antes de tener una versión beta funcional de nuestra solución, y esto puede representar incremento de costos que deben ser previstos en la planeación. En tercer lugar, el equipo de innovación es clave para el éxito del proyecto. Se debe elegir con lupa y debe ser un equipo interdisciplinario que proporcione ópticas distintas de la solución que aporten al despliegue de una solución integral. Por último, definiremos los pasos que se deben tener en cuenta para considerar una hoja de ruta completa hacia el despliegue de una solución blockchain. Primero, conceptualizar un whitepaper donde se defina la problemática a atender y plantear la solución con blockchain desde una perspectiva técnica. Segundo, desarrollar un caso de uso que se refiere a plantear un caso hipotético pero posible donde hay solución con la idea blockchain planteada considerando requisitos de cumplimiento legal y políticas gubernamentales. Tercero, definir las etapas de este caso de uso. Cuarto, desarrollar una prueba de concepto provee una plantilla que permite delinear el proyecto para pasar a la implementación de un producto mínimo variable que sirva como elemento funcional de cara a clientes potenciales y o evaluadores de la solución. Quinto, definir claramente el equipo a cargo y sus roles dentro del proyecto. Sexto, ya tenemos el esqueleto de nuestra aplicación. Ahora es muy importante diseñar cómo será la experiencia tanto para los administradores, si es necesario este rol, como para los usuarios. Séptimo, escalar la prueba de concepto hacia hacer pilotos en escenarios reales sobre redes blockchain de prueba buscando hacer los ajustes y cambios necesarios antes de hacer un despliegue real. Al igual que cualquier otra aplicación, éstas se despliegan en una versión 1.0, susceptible de cambios, ajustes o mejoras. Tener una hoja de ruta clara hacia el despliegue de una solución blockchain refleja al final las buenas prácticas tenidas en cuenta. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.